El mundo efímero es El mundo efímero es El carnaval fue siempre Siempre existió Y es parte de aquellos uruguayos Que amamos precisamente Lo que es la cultura en este género Gracias José por recibirnos acá Nada más ni nada menos que estamos En la biblioteca, ¿cómo te va? Bienvenido Bien, muchas gracias por la visita Yo encantado que estén acá con nosotros Muchas gracias Estamos en la biblioteca Carlos Soto Carlito Soto La biblioteca se llama Carlos Soto Qué buena, qué buena ¿Quién elige los nombres? Porque, digo, pueden haber tantos otros Sí Pero sin duda alguna Carlito tenía una pluma espectacular Sí, claro, claro Bueno, en particular este nombre Lo propusimos nosotros Con Alicia Teivo y yo Que somos más o menos los que llevamos La parte del circuito cultural Lo propusimos Y bueno, fue aceptado Eso ya se sabía que iba a ser aceptado Pero, o sea, siempre habían dado El nombre de Carlito Soto Rondando en toda esta parte, ¿no? Antes de comenzar con el circuito cultural Quiero que me expliques Qué significa, qué es Y también decime Contame Como que Este año acá Dice, no se puede ir A España, no se puede ir Vos sos un representante Y continuamente estás Mandando material nuestro De nuestro país Y porque no sos solamente fotógrafo Sos periodista de verdad También, también Sí, bueno, sí Siempre me Este El tema de la fotografía Fue un poco más Marquetinera, podemos decir O se puso más adelante Que el resto Pero yo ya hacía todo trabajo Periodístico para Para afuera Sobre el carnaval Nací Sobre nuestro carnaval Y para adentro Sobre los carnavales Con los que trabajo Yo soy El coordinador Del aula de cultura Del carnaval de Cádiz Que es su centro de documentación Ante los carnavales latinoamericanos Mirá Entonces eso es un contacto Con todos los carnavales latinoamericanos En donde también va nuestro carnaval Y recogemos el material ese José Arisi El circuito cultural Significa que vienen Vienen de distintos lugares ¿Cómo vienen? ¿Cuándo vienen? Bueno, ahora estamos En una época Bastante difícil De pandemia Pero ¿Cómo era Que se hacía? ¿Quiénes son los que vienen? Diferentes grupos Vienen desde Escolares Escolares Nosotros tenemos Una agenda Para las escuelas Apuntamos Vienen todos Pero apuntamos A las escuelas De contexto crítico Ah, mirá Pero vienen Todas las escuelas El tema De las Conseguimos Un acuerdo Con Cusa De ahí siempre está muy cerca De Cusa Entonces Cusa Sin ningún costo Los trae Y los lleva A la escuela Y después acá Según las edades Y según el interés También Porque a veces En los programas Por ejemplo Cuando vienen Iniciales Están trabajando Por ejemplo Sobre el candombe O sobre el patrimonio Y demás Entonces bueno La charla Se amolda Al interés Y a las edades Y las escuelas Por ejemplo Vienen Damos una charla General De acuerdo A la edad De la historia Del carnaval Los paseamos Por todo El circuito cultural Que tiene Las distintas categorías Y demás Se sacan fotos Se ponen trajes Y gorros Pablo Taranto También También desinteresadamente Hace talleres De percusión De murga Y de candombe Y les cuenta Sobre los distintos toques Y distintos estilos murgueros Y bueno Una merienda Que pone Daipu Para la escuela Y bueno Después Cusa Los lleva de nuevo O sea Es un paseo De un par de horas Para los niños Completamente gratis Y no perdón Por eso es que Cusa siempre te lleva José Estoy ansioso Por recorrer El circuito cultural Que llevas Claro O nos llevas a todos Los televidentes Del Boliche BTV De Rumbo a la Cancha ¿Arrancamos? Con muchísimo gusto ¿Qué encontramos primero? Primero encontramos En cuanto subimos la escalera Encontramos La primera estación Es los carnavales del mundo Lo llamamos Tenemos Pósters Y fotos Y elementos De distintos carnavales del mundo Ahí lo que hablamos Son Que hay diferentes carnavales Que hay carnavales De escenario Como el nuestro Pero también hay carnavales Que son de desfile Carnavales que son de calle Hablamos del carnaval de Venecia Que es la gente Con las máscaras Cruzándose nada más Y que tiene sus bailes privados De los carnavales de desfile Como el carnaval de Río Que bueno Y el carnaval de Cádiz Que también es un carnaval de escenario Este Es un carnaval de escenario El de Cádiz En la parte de concurso Viste que Cádiz Tiene partido El carnaval en medio El concurso Es un concurso A agrupaciones carnavalescas Pero que es previo A lo que es el carnaval El carnaval allá Realmente es en la calle ¿Continuamente siguen llegando cosas Para poder Acrescentar más Esto tan brilloso Que estamos viendo? Sí, sí, sí Acá en el circuito Sí, claro A medida que la gente va conociendo Sobre todo cuando se empezó A hacer mucho en el circuito El Día del Patrimonio Increíblemente Muchos vecinos No conocían El interior de la sede Y los propios vecinos Hacen llegar Notas de alegría Y también Elementos Y colaboran muchísimo ¿Seguimos? Dale, seguimos A ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde me llevas, Cale? Y ahora Vamos a la Sala de comparsas Nosotros estamos preparando Este Hay una sala Destinada a cada categoría ¿No? Acá en esta planta Y bueno La que está Prácticamente determinada Ya es la La de comparsas En la de comparsas Podemos ver Una maqueta espectacular Miniatura De la comparsa En desfile Donde A los visitantes Ahí les comentamos Sobre Las distintas Figuras Sobre los distintos toques Los trofeos Entonces Cómo desfila Y bueno La historia de toda la comparsa La historia del candombe Pero además En el propio desfile ¿Les interesa mucho el candombe A los que vienen? Sí, sí, sí Le interesa muchísimo Es parte nuestra también Claro Por supuesto Pero aparte Por ejemplo Estamos hablando de las escuelas Y los liceos Pero hay muchos trabajos universitarios Que se están haciendo acá Universidades locales Y universidades extranjeras Por ejemplo Tuvimos la visita Para una entrevista De una docente De la Universidad de París Sobre etnomusicología ¿Vinó? Sí, vino acá Estuvo visitando acá Estuvimos charlando con ella Sobre etnomusicología Y le interesaba Toda la parte de candombe Hice un trabajo importante En las llamadas Y bueno Y un trabajo importante acá también Con lo que le pudimos ofrecer Por lo que vemos Es maravilloso todo esto Sin duda alguna Sí, sí Con esas donaciones Que también hay que agradecerle A los directores De los conjuntos Porque Y también Y también Perdón Y también Algunas adquisiciones De Daig Puno En cuanto a colecciones Y en cuanto a La maquetación Y eso bueno Nosotros tenemos Toda la parte de maquetación Y demás Pero bueno Eso se manda a hacer Y bueno Estas miniaturas que están hechas Son sensacionales ¿No? Me seguís guiando Seguimos caminando Dale Este Ahora estamos Este Esto es una muestra De los tablados de barrio Los tablados de barrio Tenemos una colección importante Este También Este colaboración De mucha gente De muchos investigadores Tenemos Cientos de fotografías De los tablados de barrio Y acá es una exposición De los tablados Entre el 30 y el 40 Este Cuando Las comisiones de los vecinos Hacían su propio tablado Este Y Son unos temas impresionantes Tenemos Este Y también están aquellos Que concursaban Los tablados Por supuesto Por supuesto Todo se hacía fomentado En esa competencia Que Primero empezó a hacer Esta competencia de barrio Después era competencia de esquina ¿No? Después era esquina contra la esquina ¿No? Y dónde estaba el tablado Hubieron cosas locas Por ejemplo Cuando se peleaban En qué esquina iba a estar el tablado Y alguien llegó a proponer Que el tablado tuviera ruedas Porque estuviera Una esquina un día Y otra esquina otra Qué lindo Es tener esos recuerdos ¿No? Es maravilloso Porque no todos lo tienen No todos lo tienen Y nosotros Los uruguayos Y debe haber un montón Que no conocen Precisamente Y por eso los invitamos Con mucho gusto A que llamen a DAEXPO Pregunten a DAEXPO ¿Cuándo pueden venir a hacer El circuito cultural? Claro, cómo no Después de los tablados Hemos pasado por los tablados ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Y ahora tenemos Una colección importante De libretos Las que tenemos expuestas Acá O sea El centro de documentación Trabaja muchísimo Y tenemos Cientos y cientos De libretos ¿No? Pero Esta exposición Tiene que ver con los libretos Del 900 Y alguno de después Que tiene alguna particularidad Pero fundamentalmente Lo de los años Las primeras décadas Del siglo XX Porque era todo El aluvión De la inmigración Entonces cada colectividad Traía su carnaval O sea Venían con su equipaje Y a buscar el laburo Pero traían su carnaval Entonces tenemos libretos Del año 900 y poco En italiano ¿Qué hay que ver? Porque seguro En el escenario Cada uno tenía su idioma Entonces veía zarzuelas Veía óperas Veía balas Veía polkas Cada uno con lo suyo Y esa necesidad De comunicación entre ellos Iba formando nación también Iba formando nación Cuando en las casas Los abuelos Yo llegué a verlos O sea Yo vivía en el cerro En la Villa Cosmópolis ¿No? Entonces los abuelos En las casas Hablaban en armenio Hablaban en gallego Hablaban en alemán Hablaban en el idioma Mituano Y para comunicarse Entre ellos Tenían que inventar Eso que quedaba en el medio Que tenía cosas Lufardas y demás Y por más que estuviera En la escuela La formación del idioma Oficial En la esquina Estaba la formación Del idioma del barrio Eso también era Formar la acción Maravilloso Seguimos Porque todavía falta No digo mucho Pero falta Falta, falta Bueno Tenemos una exposición Donde tenemos Esta dedicada A la murga Donde tenemos Un clásico Camión de murga Con la batería Colgando Y el animador El animador En el tablado del barrio Vos eso Te podés identificar Estamos con los tablados De los 70 De los 60 y pico 70 y Y las murgas También recorriendo En eso Porque eso también Tiene que ver Con el patrimonio Y tiene que ver Y tiene que ver con Cómo se formaron Cosas Cambió mucho Hoy no se podría Hacer así De ninguna manera Pero Pero eso formó patrimonio Son lindos Los recuerdos Los recuerdos Del camión ¿Te acordás? Cuando la batería Iba tocando Y ya sabíamos Que estaba llegando Y atrás venía el otro Y el otro Y el otro Y con los pies Hacia abajo Claro De qué divino El camión Y todas esas cosas Investigar esas cosas Sirven Para entender Por qué tenemos Hoy el carnaval Que tenemos Porque eso Fueron formando El carnaval Que tenemos Ese animador Ese tablado Cosas sociales Los tablados Tenían todas las propagandas Chiquitas De dos metros ¿No? Dos metros por uno Así Y porque eran bancados Por los boliches Del barrio Y los boliches Del barrio Fueron desapareciendo Casi Y aparecieron las marcas Y aparecieron Los grandes centros Comerciales Y los tablados También se fueron Con los boliches Y aparecieron Los grandes tablados Comerciales Entonces ir entendiendo Cómo se fueron Dando esas cosas Te tiene que ver Pasamos por la murga Y ahora ¿Dónde llegamos? Ahora Bueno Estamos en preparación De las salas Para el año que viene Seguramente De revistas Y de humoristas Mirá que lindo Y después vamos a seguir Creciendo todo Lo que tiene que ver Con esto Bueno En la parte de revistas Imagínate Uruguay Show Tabariz Salabá Palán palán Y todas esas ¿No? En la parte de humoristas Vamos a hacer un trabajo Muy importante de reconocimiento También Seguros Y un montón de trabajo En un montón Pero son aquellos Que también han marcado Un poco la época Claro No solo la época Sino también El digamos El rubro Digamos En este caso Categoría Claro Pero también por ejemplo Acá no solo estamos tratando De que esté Los grandes que cambiaron La historia Sino también Los pequeños trabajos Entonces por ejemplo El tipo que hace humor En épocas difíciles A veces También merece el reconocimiento Y también está acá ¿No? Ese tipo El tipo que se mata Y da una prueba Y no llega después a febrero También tiene que estar acá Entonces todo ese tipo de trabajo Este se está Ya se está planificando Y demás Y después bueno Llegamos a la Están los cabezudos Los cabezudos esos fueron creados En el primer año De la escuela de carnaval Los que están acá Y ya llevan Tres desfiles recorriendo Esos ya pasearon Tres desfiles ¿Qué te parece? A estos ya se le agregaron Los de los otros años De la escuela también ¿No? Pero estos ya son de polifón Pero bueno En la escuela se cuentan Cuando se hacían Con las varillas Y con el papel y demás Sí, sí, papel Ahí está La verdad sinceramente Fue una linda experiencia Que invitamos a todos Aquellos que deseen En grupo Y también En forma particular Seguro El tiempo tal vez No sea el mejor Teniendo en cuenta Por la situación Por la pandemia Que estamos Pero José Sinceramente Aquellos que somos carnavaleros O creemos serlo Porque nos gustó siempre Qué lindo que es Recorrerlo Y sentirte parte Integrante De ello Porque los años Nos lo han dado Pero también Para los chicos Que evidentemente Digan Qué lindo que era antes Y qué lindo que es ahora Y cómo ha cambiado Entonces yo creo Yo creo que la obra Que está haciendo Daepu Y en este caso El circuito Cultural Y gracias Por la atención Que nos brindaste Sin duda Tremendamente reconocido Gracias José Arisi Gracias también A Daepu Sí, sí Ya te dejo Para que vos Cierres la nota Y sin duda Ojalá Que se sigan Sumando cosas Y cosas Y cosas Para que cada vez Que visitamos Daepu Nos sorprenda Con algo nuevo Y felicitaciones Para todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo quiero tocar Tres puntitos Pero te prometo Bien breve Uno Es esta biblioteca Carlos Soto Es una biblioteca Que el catálogo Está en línea Está en la página De Daepu Se puede consultar Hay mucho material Es literatura universal Pero también hay material Destinado Dirigido al carnaval Colecciones dedicadas De carnaval Y de artes escénicas Que se puede venir a leer Generalmente se puede prestar Y se lo llevan Y lo traen Los vecinos colaboran muchísimo Después lo otro Bueno El centro de documentación Es un trabajo importante En donde Logramos Como te comentaba Logramos generar Y restablecer Confianza Para que quienes Colaboran con el centro de documentación Con sus tesoros carnavalescos Porque vienen Los carnavaleros viejos Con sus tesoros realmente Y bueno Eso se digitaliza Se le devuelve Pero siempre queda acá Firmada una responsabilidad De custodia Que cada vez que se usa Tiene que ver con su permiso Y se le devuelve digital Y bueno Y hay otras sorpresitas Que está bueno Que venden a verlas Gracias No, gracias a ustedes Muchísimas gracias Señores Hay más Hay más De lo que son Las cosas de nuestro país En el boliche En este clásico boliche De rumbo a la cancha Muchas gracias La Catalina se va Para regresar Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!